¡Suscríbete al canal! No vuelvo a tocar o a visitar México y su población podrida y mediocre. Mi música es mía y jamás volveré a escribir para ustedes. Lucharé por expulsar su mendiga raza o ese. Ojalá se mueran en un temblor todos. Los tweets se borraron, pero los usuarios hicieron capturas de pantalla que ya andan por las redes. Mira, de linda sube foto con bolso de 70 mil pesos las cuentas de Facebook y Twitter se suspendieron y el guitarrista, Chuy Misel, se deslindó de manera personal de las declaraciones, pidió comprensión a sus seguidores. Vuela en las redes, convocan a marcha para que le quiten el celular a Talía. Las cosas se pusieron muy mal ayer. Quiero aclarar que de manera personal no me siento de esta forma. Espero que entiendan que esto estuvo fuera de mis manos. Luego el integrante de la banda Tomix, Oscar Ceseña, dijo que las personas cercanas a Monroy saben que requiere ayuda psiquiátrica urgente. Con información, de Radio Fórmula, periódicos Tócalo y agencias. Precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!